Madre mía, siempre me sale este mapa últimamente Sí, a mí también, ayer me salió tres veces Vea, ¿soy la obsesión o no soy la obsesión? ¿A qué eres tú la obsesión, nada más? Puto diri de mierda Vale, estoy con el Dwight, ¿eh? Pues no hay lag excesivo, ¿no? De hecho, solo me ha pegado un tirón al principio Eh, ya le oigo No le puedo ver porque estoy aquí Camuflado de piedra ¡Bua! ¡Ya me ha visto! ¡Ese es el puto carnicero de mierda! Que puto asco ¿Qué hace el Dwight, tío? ¿No se ha enterado? Que lag, que no lleva lag, dice Y lleva a muerte de Franklin, ¿eh? Me acaba de quitar la caja amarilla Me cago en su puta madre Que puto lag Vale, tiene ruina, ¿eh? Vale, le he visto golpear Vale, se ha rayado O sea, le estaba viendo golpear a la nada Y de repente han caído piezas de palo Que lleva un lag Que flipo, que yo no sé ni cómo Estoy sobreviviendo Hola, damas Me ves, damas Hay ruina, ¿eh? Y yo he petado un generador intentando darle a lo rojo ¿Pero qué? Me cago en el puto lag y en su puta familia Buah, es imposible No, no, no podemos ser damas Que no, que no O sea, que... Y ahora va súper lento Tiene muerte, tiene muerte Tiene muerte, ten cuidado A ser A ser que tiene muerte Que yo no tengo nada Que yo no tengo nada Ah, vale Es el gordo del damas Buah, menudo subnormal Corre, mamá Te va a hacer focus y lo sabes Sí, está haciendo el focus a mi madre Vale, al lado de la ambulancia esta que hay Al lado del ciudad Estoy abriendo una caja, ¿vale? O sea, es for you o for the city O for you, madre Entonces, a ver Una cajita for you amarilla, chaval Creo que ahí estaba el totem ¿Dónde estás? Es que he visto... Eso es, pasa por aquí No, dude Vea, que le estoy haciendo bodyblock damas Ven aquí, por favor Me deja, me deja ¿Dónde estás? Toma Stuneado por gilipollas ¿Dónde estáis? Yo creo que no sabe que puede golpear Ya, me contoneo Me contoneo Me contoneo Me contoneo No, vaya a ser normal No sabe que puede pegar, ¿eh? Con gente en brazos, damas O sea, hay que aprovechar eso Tiene algo O sea, no se puede ver, ¿eh? A distancia Tendrá lo de las auras Ah, mira, ya le veo, claro Es que no, no es veía O sea Ha hecho ser tú Sí, no sé yo Y claro Pero porque este mapa es muy abierto O sea, si la niebla al final Te deja Dejas de ver ¡Oh, tengo una llave morada! Ojo con el giri, loco Nada más, ¿estás reparando? No, yo no Oye, te digo curarte, mamá Sí, curame Hacemos este generador aquí a saltitos El generador Yo creo que el tótem de maleficio Va a estar abajo, en el sótano Ah, vale, en este Vale, voy yo Vale Que sé más o menos dónde está Bueno, si tiene más de una posición Está entretenido con el giri, ¿eh? Que le ha perdido Ha tenido más suerte que yo Vale, está aquí el sótano, ¿eh? Vale, vale Es que tiene un sótano donde está el generador Hecho y no hay nada Epa, sí Míralo, justo está aquí ¿Está ahí? Sí Pues ya viene para mí Así que me voy Mira, mira, escucha Escucha, dama Escucha Escucha, mira Mira qué bonito sonido Está cerca Está conmigo aquí Ah, no me ha visto El subnord Estoy en un armario, ¿eh? No, no Está Va a venir otra vez aquí Aquí estamos nosotros Pero va a venir Viene, 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 viene Le he visto pasar A ver si me lo puedo traer ¡Buenísima! Subnormal Sí, no respeta palés Y es inútil Sí, es un poquito malo, ¿no? Sí Está malo en el plan de O sea Damas, damas Usa Larry Solo tengo que decirte eso Para que sepas qué habilidades tiene Qué skills tiene Bueno, esas skills tuyas También han sido muy guapas Es que te he visto esa cara Y digo, hostia A ver, si me ha asustado Te ha recordado a tu madre, ¿no? Le tengo por aquí Callaros, chicos Le oigo, pero no le veo Vale, se ha ido Estoy Aquí detrás ¡Mierda! Ah, que llevaba la... ¿No es muerte? De Franklin Si lo hemos decido antes Ya, pero no me acordaba Vale No, me ha perdido, creo Claro, porque ahora está conmigo Sí, vale Voy a recuperar la llave Hijo de puta Sí, me ha quitado la máquina internal Sí Aquí está mi llave Estoy en la... Ya os veo por ahí correr Estoy aquí atrás Así he pegado al mundo Vale Joder, tío Vale, estoy en medio lado No puede ser, nada más Mamá, hazle bodyblock No sabe pegar No sabe pegar mientras... Y usa decisives No llega, no llega ¿No llega? ¿Tienes el gancho ahí o qué? Sí, joder No me ha dado tiempo Ni al 40% ¿Sabes? ¿Qué hace? Ah, que campea Vale, facecam Vale, nada Cercado Puto asco, tío ¿Sí? Voy a... Vete, tengo la linterna Por si quieres... Eh... Intercambio Intenta cegarle ¿Dónde estás? Eh... Estoy aquí en el generador este ¿Estás herido? No, estoy curado ya Voy a curar a este subnormal Ven, subnormal Vamos a terminar de... Voy a terminar de hacer este generador Vale, me quedan... Me ha indirísimo lo que me queda Pero me quedaran 5 minutos A lo mejor tiene resiliencia Déjale Eh... Yo... Es que... Toma esto Te está haciendo facecam, ¿no? Sí, sí No, es que no está haciendo facecam Pásamela Se está cargando Toma Mira, está delante mío Ahora mismo quieto Joder Que no me deja soltarlo Ahora Toma la llave Toma la llave, toma la llave Que es morada Y puedes abrir la trampilla Pero si me ha tocado en un cofre Me da igual Venga Voy a ver si viene a por mí Puto asco de persona, tío Le ciego, ¿vale? A ver, que le va a salvar el otro Joder ¡Hala, chaval! Entre que el otro se me ha puesto en medio, tío Y no le he podido cegar Y que encima el chaval Me ha pegado desde cuenca con la motosierra ¡Ido, Ido, 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 Ido! ¡Déjame, Demolitor! ¡Iro, cuido! ¡Joder! No me has avisado ¡Dama! Pensaba que lo estabas mirando No Vale, está ciego, está ciego, está ciego Vale, sacar a final Yo me voy por ahí Hijo de puta Va a venir a por mí No, va a venir a por vosotros Va a ir por vosotros, eh Si me cuelga Eh, hacer los generadores, eh Me está curando el viri Yo estoy aquí El chaval está perdidísimo, eh Se ha rayado Yo tengo que ir a por ti, sí o sí Que no, que no Que no te preocupes A ver si a esto le hace Llevo la llave todavía en la mano A ver si me contoneo ¡No! Tengo aquí al lado ¡No! No, lo tengo aquí Nada Eh, hacer los generadores, chicos De verdad Que no le vamos a dar más puntos a este subnormal El de la esquina de donde estoy yo Justamente al otro lado del mapa Está a un toque Y es de los chinos Hacer los putos generadores Y que le den por culo ¿Dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección, mamá? Eh, a tu espalda A tu espalda ¿Para allá? Justamente Sí, el que está allí detrás de... Que están los dos juntos Al lado del... Del ese No Pete, no Eh, de frente a mí, ¿no? Donde está el... El instituto Donde está el sótano ¿Dónde está el sótano o la choza? El sótano El sótano Donde está... Que vas, este ya está hecho Sí, por donde va... Da más Va a intentarlo este gilipollas Y le va a dar más puntos Vamos a darle cuenta Si es que son sus normales Claro, que no, así es Así no sirve, está por él Ten cuidado Que no, iros Que no, iros Que no, que no Iros a haceros los generadores Que son los puntos Así es, que con esta mierda seca No se va a poder hacer nada Que no Corre Corre, corre, corre Golpeame a mí, zorra Bien Me ha golpeado a mí Huye, mamá Vale, voy a terminar el a esta Se la has hecho así, eh No Es que lo peor es que... El chungo ¿Qué ha pasado? Que tengo chungo, eh Vale, se la... Se la he liado, se la he liado No, está aquí Que comete mi puto palé Y el otro está tirado en el suelo ¿Te sigue o se ha ido por el otro? Eh, creo que se ha ido por el otro O sea, no sé si es que tenga knockdown Está, está buscándome, está buscándome Ven hacia este generador Que está hecho Así es que estoy yo Espérate, que estoy Joder, qué puta suerte ¿Te ha visto? Sí Nada, pero un bonito 360 A tus putas mulas Vale, voy a curar al chaval La he cagao Ah, no, que es un normal, vale Ah, vale, pues aquí No sé si me sigue Ni desde dónde me sigue Vale, creo que la he perdido, eh Joder Me sigue, eh Me está siguiendo Y voy herido Pero bueno, se me ha recargado el chungo ya Vamos, pega el instinto Digo, no chungo Sí, aquí Venga, si es camino, aguanta Está por donde el sotano, está por donde el sotano, eh Ahí pilla, interna, trae No 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 lo encuentro Estamos con este que además tiene lo de líder Y vamos súper rápido haciéndolos Ahí va Mierda, 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 chungo Ah, gilipollas Ah, 360 Me cago en su puta madre Nada, ya está Venga, chavales Venga, que se lo hacemos No quiero dar igual Sí, otra vez Ah, que gilipollas Otra adrenalina, adiós, pringao. Pues, la puerta a tu espalda, a ver, la puerta KCL con la calle, ¿vale?, con la carretera. Creo que está el guiri abriéndola. ¿Qué ha pasao? No te esperabas la adrenalina, ¿eh? Hostia, fue un acierto ponérmela. Estaba dudando en ponérmela, ¿no? Sí. Pero, ¿será el día o...? Sí, 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 ya, le he perdido. A ver, está buscando por aquí. No, tío. Oh, 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 oh. No tenías otro coche en el que mirar, tío. No tenías otro coche en el que mirar, puto trozo de basura. Ahí va, que ha cogido la motosierra. Ha cogido la fucking motosierra. Avisa abierta la puerta. Estoy abriendo la otra. Sack my dick, bitch. Así es para la que tú quieras. Cuando llegues ya está abierta, está. Sí. No sé dónde está, tío, y me está poniendo muy nervioso. Vale, ya, voy para allá. ¿Tienes mi linterna, damas? No. Ah, ¿dónde la...? Yo tengo una llave. Vale, ya sé dónde la perdí, me acuerdo. Ahí, debajo del gancho, justo. Joder, qué puto ninja. Tiene que estar por aquí. Voy a tirarle los pales, a ver si viene. Vale, la ha encontrado. Tengo mi linterna. Está ahora para que me pegue, ¿sabes? O sea... Está súper desgastada. Se va a desconectar, Pepe. Vámonos. Sí, 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 me voy a pirar ya. Porque es un puto campero. ¿Ya estáis en la puerta de salida? Venga, vámonos. Dama, ¿dónde estás? Dama, ¿dónde estás? Dama. ¿Nos vamos, Dama? Sí, ya se ha pirado. Le estaba vacilando un poquito. Por eso estaba concentrado, estaba concentrado con la motosierra. ¿Dum, du, 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 du? ¿Dum, du, du, du? Pues nada, cháles.